Encendió 23, Feliz Navidad, Latinoamérica Encendió 23, Feliz Navidad Encendió 23, Feliz Navidad Encendió 23, Feliz Navidad Pa' cuando me voy a montar hotel se te olvide Se te nota en la cara que te gusta pelear Después de la vez no tienes que aventurar Vámonos de aquí, que tengo una sorpresita pa' ti Si no tuve un día y con la noche pelear conmigo No lo pienso mucho, ven sígueme Ven sígueme, ven sígueme No pierdas tiempo Y si no tuve un mal en mi carro capsule Véntanos arriba mami, ven sígueme Véntanos arriba mami, ven sígueme Aprovecha el tiempo Tranquila mami, yo sé lo que hago Todo se lo mejor cuando las luces se pago Pidime lo que quieras, habla claro que yo pago Quiero ser su placer, yo soy yo par de tragos Ey, oye mami Después de haber jangueado contigo toda una noche Ya yo sé lo que te gusta a ti Ey, Alcán, Alcuá, el maravilloso Y si tú no sabes quién hizo la pista Que hago, oh, que hago, tu pesadilla Aunque nos copien loja en loja Nosotros seguimos siendo Los de la verdadera calidad musical Diga La maravilla 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 Gracias.